Plaza de los Fueros y estamos con el concejal de grabas y ganar, Óscar Fernández. Muy buenas, Óscar. Hola, muy buenas. Estamos en esta Plaza de los Fueros que a lo largo de todas estas fiestas ha tenido conciertos muy interesantes y que me decías tú, antes de entrar a esta pequeña charla, que habías pisado, habías estado. Sí, he estado, bueno, estuve viendo a Green Valley, también estuve viendo a ATS ASEAN, ayer estuve disfrutando de Carlos Ginn, algo de agujetas tengo hoy de tanto saltar, porque a mí me gusta la música electrónica, o sea, que he disfrutado bastante de los conciertos de allí. ¿Cómo has vivido las fiestas? ¿Cómo vive Óscar Fernández? ¿Cómo vivía las fiestas antes? Tenemos la suerte ya de conocernos hace unos cuantos años. ¿Cómo vivías las fiestas antes de ser concejal y cómo se viven ahora? Te veíamos en varios actos, vamos a decir, de obligado cumplimiento, ¿no?, por aquello de ser concejal. Sí, bueno, pues antes, bueno, hace ya muchos años, cuando era más joven todavía, pues más de noche, pero en los últimos años ya empecé a trabajar y cuando empiezas a trabajar en fiestas, empiezas a disfrutar de las fiestas de día y, bueno, pues la verdad es que he ido continuando un poquito con lo que es las fiestas de día, disfrutar sobre todo de, bueno, a mí personalmente en los últimos años lo que me gusta es ir al mediodía a ver a los berchos, a los cholaris, soy un poco berchosale, la verdad. Yo todavía estuve viendo ahí la Tianda. La Tianda, es verdad, lo veíamos en tu Twitter, lo veíamos en tu Twitter que, bueno, rendías alabanzas, ¿no?, en fin, también ver algún día los fuegos... Vamos, que has ido saltando, ¿no?, un poquito. Sí, un poco polifacético, no me centro en un rincón solo. Cerca, Oscar, de unos 350 actos, ¿no?, nos decían desde el ayuntamiento que habíais preparado, que se habían preparado a lo largo de estas fiestas. Yo quiero que me digas, aquí es ser un poquito malo, estiraros un poquito la lengua, ¿cuál es el mejor acto para ti, el que no te tienes que perder en ningún año de fiestas, cuando visitas Gasteiz, y el que dirías, este igual se puede eliminar? Bueno, pues, en cuanto a bueno, tengo bastantes dudas. Yo, como he comentado, el tema de los berchos creo que es algo nuestro, es patrimonio de nuestra cultura. También, hombre, si alguien viene de fuera, tendría que ver un día el paseillo, por lo menos para que conociera, ¿no?, esta idiosincrasia gasteiz-tarra, y también las danchas, ¿no?, algo de nuestro patrimonio. Y para la gente de Vitoria Gasteiz, pues, lógicamente, que las fiestas es humor, y ese rincón del humor, que yo creo que cada año va cogiendo más peso, a mí que me gustan los monólogos, es un espacio donde tienes que ir. ¿Y ayer? ¿Monólogos y futbolistas? Sí, ya los estoy viendo los Baits, los estoy viendo los Baits ahí, contando sus anécdotas, cuando estuve en el Rayo, cuando estuve en el Real Unión, cuando eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey. ¿Metía alguna pullita? Sí, sí. Por aquí, en la segunda división B, que decía que nosotros ya conocíamos. Algo sí, pero bueno, yo creo que estuvo bien. ¿Y qué eliminaría? Bueno, yo lo tengo bastante claro, y dentro de Irabasi, en todas las capitales, lo hemos dicho, ¿no?, y lo que queremos es que no haya maltrato animal, entonces, indispensablemente, por ejemplo, la feria taurina debería desaparecer del pomo de fiestas. Ya no tiene apoyo social, ya no va mucha gente, ya no van muchos ni blusas ni vionescas, y yo creo que con el paso del tiempo va a desaparecer. Yo espero que algún día desaparezca. Decíais, esa feria taurina, indudablemente, y también la carrera de burros. Yo creo que desde Irabasi y Ganar, también habéis empezado ya a trabajarlo un poquito en cambiar esa carrera de burros a autos locos o a otra serie de situaciones. Sí, bueno, yo creo que eso también corresponde a la cuadrilla de nescas y blusas, que no queremos meternos en algo que lo organizan. Lo que sí que defendemos es que, teniendo una ordenanza municipal bastante clara en este aspecto, con la que no puede haber ni lo que hemos comentado la feria taurina ni la carrera de burros, hay alternativas que incluso, pues en las cuadrillas, no todas las cuadrillas participan en la carrera de burros, pues algo que pueda unir a todas las cuadrillas de blusas y de nescas, que sea divertido y que sea el disfrute sin ningún tipo de maltrato animal. Yo creo que esa comisión, desde la humildad y el respeto, yo creo que plantearemos alternativas, pero que después será la comisión a la que tengan que decidirlo. Otro de los actos que más congregan público, y vamos, si te parece, vamos a ir andando hacia allá, nos sigo con nuestra compañera Esti, es un poquito esto, ¿no? El Errik Irolak se está recuperando a lo largo de este año, se ha recuperado sobre todo un poquito nuestra traición euskalduna, nuestra traición euskera, con la canción del telón en euskera, con, bueno, diferentes actos, y también el Errik Irolak, ¿no? El Errik Irolak, que ya hablábamos a lo largo de estas fiestas, pues que bueno, que no son muchos los que lo practican, pero que poquito a poco la gente sí que es cierto que se acerca, hasta el Errik Irolak y al otro lado, hasta el frontón de aquí de los fueros. Sí, yo creo que es algo indispensable, si estamos en euskadi, tenemos que defender nuestra cultura, nuestro Kirola, el Errik Irolak es una parte importante, la pelota, yo creo que cada vez se están organizando más eventos de pelota profesional, el Torneo de la Blanca es uno de los torneos con más solera que existe ahora mismo, ¿no? Ando chicos como chicas, ¿eh? Porque la paleta femenina, bueno, las hermanas Martin volvieron a arrasar esta temporada, este año, una cena, tienen ganada aquí en las cámaras de VTV, fuimos conscientes de ello, bueno, y ese un poquito para todos los públicos, y como decimos, tanto chicos como chicas. Eso es, ¿no? Yo creo que es algo indispensable, y sobre todo eso, lo que tú has comentado, ¿no? Y ya aprovechando lo que tú has hecho, esa presencia de las mujeres dentro de las fiestas de la Blanca, que tiene que ser más protagonistas todavía, porque por desgracia todavía tenemos el desarrollo, todavía son las blusas, las Nescas, intentamos ya introducirlas, y yo creo que la igualdad empezará también a partir en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Ahora que hablas de igualdad, Óscar, los chiquis, tenemos Celedón chiqui y Nesca chiqui, y tenemos el día 4 de agosto a Gorka Ortido Urbina. Tendremos una Nesca el año que viene, ¿eh? Bueno, desde Irava sí, volveremos a abrir el debate, no es la primera vez que se abre. Yo creo que es algo que se tiene que debatir, por lo menos que salga y que la gente opine. Estamos en una ciudad donde las tradiciones también tienen su peso, ¿no? Y lo hemos hablado antes con el tema de la carga de burro. En fin, no es algo que deba ser prioritario, pero sí que es importante la presencia de la mujer, y yo creo que es un paso importante que creo, como ocurrió con Orenchero y Mario Dominguez, yo creo que al final también es otra de las cuestiones que llegarán tarde o trempano, pero que tiene que ir con el paso del tiempo. Desde Irava sí ganar, vamos a apostar por ello porque lo consideramos importante y porque al final para los chiquis y las chiquis no pasa nada, no ha ocurrido nada y la transición va a ser buena. Cabe destacar además que yo no me atreveré a decir que prácticamente el 100% de las cuadrillas llegó prácticamente, porque, bueno, algunas todavía no, pero prácticamente el 100% de las cuadrillas están los blusas o los trajes tradicionales, evidentemente cada uno de su cuadrilla con su estandarte y demás, y las nescas, o sea, al final es lo uno sin lo otro no puede convivir, blusas y nescas, ¿no? Es lo que tiene que ser. Sí, sobre todo desde el respeto y ya sobre todo hablando del respeto, pues que no haya ningún tipo de comportamiento machista, ni agresiones sexistas, que bueno... Y hay que seguir peleando por ella, así que hemos tenido, lamentablemente una vez más, y desde aquí hay que denunciarlo y hay que tratar de atajarlo en todos los aspectos, algunos comportamientos, no voy a decir dudosos, más que dudosos, ¿no? Los que se han producido estas fiestas son los menos, cada vez vamos a menos, pero hay que llegar a ese cero. Sí, bueno, y no solo en fiestas, sino durante todo el año, ¿no? Desde Irabasi sí que lo hemos hablado, estuvimos hablando con la plataforma feminista, también con el departamento de Igualdad, propusimos al gobierno municipal los puntos de información que están situados en la plaza Correos, uno de ellos, el teléfono 24 horas, la psicóloga, creo que se están dando avances, pero se tiene que hacer un protocolo durante todo el año, y no solo con las agresiones, que la gente igual identifica, ya con intento de violación, que ha ocurrido, ¿no? Estas fiestas, por desgracia, o con una agresión física, también, por desgracia, ha ocurrido, pero ya vamos a ir más allá, ¿no? Tenemos que ir también con los tocamientos, que muchas veces no son denunciados, tenemos que ir con equivocar un buen piropo en un contexto bueno, con denigrar a las mujeres, y hablo de las mujeres, porque generalmente son con agresiones homófobas, que también han ocurrido, no en fiestas, pero en otras instancias, ojalá durante todo el año empecemos a trabajar y hablemos de tolerancia cero en todo el año, ¿no? Si te parece, nos vamos a sentar aquí un momentito para seguir charlando contigo, Óscar, y te quería preguntar, dos últimas cuestiones, ¿qué son para ti, qué significa para ti el pasillo, los blusas y las nescas? Comentábamos antes de comenzar, y yo te decía que sí, que en cierta manera, que es normal, que también es entendible, los blusas y las nescas, los pasillos de ida cuesta, cuesta arrancar un poquito, salvo el día 25 y el día 5, que tal vez, pues bueno, al final son los días, el día del blus, el día de la nesca, y el día 25, el día de Santiago, pues que ya se lleva trabajando durante todo el día, y vas más animado o más animada, ¿no? Pero el resto de días acaba costando el pasillo de ida, el pasillo de vuelta, así que hay que reconocer que es bastante más animado, complicado, y en algunas ocasiones peligroso, por aquí por Independencia, por aquí los volardos y las vías del tramvía, pero bueno, se solventa bien. Sí, bueno, yo creo que los pasillos es una muestra más de la fiesta, yo creo que es la característica principal que más nos define. Es cierto, ¿no? A la ida también, porque a la ida solo hay un recorrido, entonces los días que tú has comentado el día de Santiago, el primer día de fiestas, el primer día que sale el paseillo, también se hace largo, que se me entienda, ¿no? Porque son dos horas, y si lo estás viendo mucha gente, ¿no? Mucha gente me, ahora que algunas personas me reconocen, me han dicho, oye, eso es muy largo yo ya, pero son 23 cuadrillas, ¿no? 28 cuadrillas, no me equivoco. 28 cuadrillas, o sea, son muchísimas cuadrillas, la media de cada cuadrilla sería 50, 60 personas, y algunas más, y es muy complicado, ¿no? Y además, no sé, igual eso dentro de la comisión se puede plantear, yo supongo que ya hay debates y ya tiene la autogestión suficiente para analizar esta situación, pero tampoco es nada problemático, es algo que define a las fiestas, que lo puedes ver, que puedes ver un rato y después disfrutar de otros espacios, y yo creo que es algo que nos caracteriza y que tiene que ser eso, sobre todo las charangas, que yo soy bastante fan de las charangas, y las charangas sí que es algo que da color, ¿no? Aunque después yo que vivo en el casco viejo durante la noche, que me... ¡Oh, te alegran, te alegran, te alegran el dormir, diría yo! Y te despiertas y te puedes cerrar el ojo. Pero bueno, yo creo que son cinco días que la gente está disfrutando a tope de las fiestas, tanto de día como de noche, yo creo que es algo importante y que no tienen que desaparecer. Unas fiestas, hay que decir, muy callejeras, y con dos protagonistas importantes, ¿no? Con dos almas de la fiesta, aparte de los blusas y las nescas, y todos los gastistarras y visitantes que se acercan hasta nuestra ciudad, porque son muchos los actos que hay por la calle, pero se centran en dos personas. Por un lado, Celedón, quiero que me digas qué significa para ti Celedón y qué significa la Virgen Blanca. Vale, Celedón para mí es la figura de las fiestas, ¿no? Yo creo que partió de una broma de amigos y al final... ¡Menuda broma! Menuda broma y al final se ha convertido en el icono de las fiestas. A mí lo que me ha gustado es que este año la canción subiera muy nusquera, porque yo creo que es un paso más para esa gente de oscalduna que está aquí en Gasteiz, y yo creo que, bueno, costará, ¿no? Porque cuando se cantó la... Teníamos la chuleta, tenemos la chuleta de la balsalada. Yo por la chuleta, yo todavía estaba por la chuleta, así que es cierto que no acababa de coger la entonación, sí que me llegó la felicitación de estas fiestas de La Blanca a través de WhatsApp, y sí que, pues bueno, la pude ver y poquito a poco ya nos la vamos aprendiendo. Luego la cantamos. Sí, y la Virgen Blanca yo creo que al final es la patrona, ya eso no queda, aunque yo estoy en un partido laico, pero defendemos la libertad religiosa y al final es algo que para mucha gente es algo importante. Yo he acudido en actos institucionales o sea, no hay esas y temas religiosos porque estoy representando a un partido político laico, pero sí que considero que hay que respetarlo para las tradiciones y creo que es algo que, bueno, pues es característico que al final todas las fiestas van a unido también y bueno, yo creo que lo importante es el disfrute y el respeto. Como conclusión, Oscar, las cámaras de WTV aquí en esta Plaza de los Foros es tuya para que le mandes ese mensaje a los gastistarras terminemos con esa canción, décelerlo. Vale, pues a todos lados y las gastistarras, como representante de Ida Basia y Ganas de Nea Avento de Victoria Gasteiz, espero que todas las gastistarras se lo pasen bien, que disfruten, que haya respeto, que no haya ningún tipo de problemas en todos los días, que se acaben bien las fiestas, que, bueno, pues sobre todo sea una de las fiestas lo más sostenibles, agradecer a todas las personas invisibles que yo hablo, de gente que trabaja en sanidad, que trabaja en la limpieza, están haciendo un trabajo increíble, la limpieza de Gasteiz, la seguridad, en fin, hay muchísima gente invisible, técnicos y técnicas del ayuntamiento que están en todos los espacios controlando que todo salga bien, hay muchísima gente trabajando también a agradecerles y nada, yo estoy esperando que se lo pasen bien que esta fiesta se gastasteis. Arráncate, ahora sí. ¿Me acompañas? Venga, yo te acompaño. Celedón, Echeverría guindum, Celedón, Balcó y Alellón. Y con esto nos despedimos, aquí nos quedamos viendo nosotros, el Henry Kirolak. Muchas gracias, Oscar. Muchos labur. Y con esto nos quedamos viendo.